Buen día mi gente, antes que nada en este video les quería desear su feliz año, algo atrasado pero ni modo, y si me escuchan raro es porque ando medio agripado ah, y no se preocupen, no es el coronita, en fin, empecemos. Los Post Games, diseñados para extender la vida útil del juego y siendo la mejor forma de probar que tan bueno se ha hecho el jugador, poniendo más dificultad a los enemigos y posiblemente continuando un poco la historia del jugador. Han sido importantes para la saga Starforce, pues nos han dado un poco de lore, aunque si les digo la verdad no es mucho, pero bueno, volveremos sus dos únicos Post Games con historia, pues el de Starforce 1 nada más son retos, no hay mucho que decir, bueno el trazador de Kelvin es lo único que puede darle algo en profundidad a la historia, pero de ahí todo en más es puro relleno. Empecemos con algo interesante según yo, el Post Game de Starforce 2, este nos presenta un mundo alterno en donde Mega Man tristemente perdió la batalla con Lemus, y pues el precursor de Lady Vega se logra concretar, pero como vimos en el pasado, el precursor de Ruina nunca funcionó y nuevamente vuelve a fallar, lo que provoca la destrucción del mundo, luego nació Apolo Flame y destruyó más de lo que ya estaba dañado, y bueno lo curioso aquí, es que luego de todo este asunto del nacimiento del Flamitas, también se crearon otros enemigos, las versiones IF de los que se podían cambiar de onda, aunque algo pasa con ellos, pues realmente no son un cambio de onda a mi parecer, son una copia de los originales, pero con rasgos más violentos y diseñados para obedecer a Apolo, y bueno, para Milagro de los Pocos, Señor Hertz Vivos, Gio se encargó de esa dimensión y Palobi la dictadura del pollo flámano, aunque si nos ponemos a profundizar, sigue siendo un asunto serio, el pensar como murieron todos ahí y como posiblemente ese futuro estaría condenado por un factor, el Meteoro G, como sabemos este meteoro está conformado por Noise y tiene un origen espacial, por lo que tarde o temprano tendría que llegar a la tierra del mundo alterno provocando así la muerte de los pocos Hertz que sobrevivieron, y es eso lo triste de esta dimensión, al parecer está condenada a la desgracia sin un Megaman que la salve, pero bueno, hasta aquí el Post Games de Star Force 2, ahora hablemos del 3, en este el Rey Cepheus está de regreso junto con los administradores, administradores de los satélites, acá ellos nos informan de que un agujero negro apareció por el planeta FM y amenaza con la construcción del nuevo planeta AM, meaman va a ver qué pedo pasa y se encuentra con los guardianes de Pete, alias Sirius, Los guardianes deben detener el paso del mega hombre espacial, sin embargo fallan en el intento, el niño estrella logra vencer a todos y llega a la puerta para viajar al planeta FM, en donde se encuentra a un viejo enemigo, Así es, el pollito fuego está de regreso para obedecer a Sirius, Ah si, algo que no les comenté, Sirius tiene el poder de clonar o revivir los seres M, y encima les da su poder para potenciarlos y hacerlos más fuertes, Entonces, en este caso revivió a Apolo del multiverso y encima lo dotó con más poder, pero acá tengo que hacer una pausa, o sea, Sirius fue inteligente en revivir a Apolo y no al Mega Man del universo alterno, pues este Mega Man demostró ser más débil que nuestro Mega Man, por ende, perdió la batalla, Pero, ¿y si lo hubiese revivido? Digo, no podrá ser tan fuerte, pero para los estándares del mundo alterno, este Mega Man debería estar entre los primeros puestos, ¿No creen que hubiese sido perfecto que Mega Man alterno fuera revivido? Y encima, como Sirius les da un plus de poderes, este Mega Man hubiese estado a la altura, una batalla en donde Gio alterno estuviese haciendo algo que va en contra de sus principios, traicionando a su amigo Cepheus porque ahora le sirve a Sirius, Pero bueno, si me lo pongo a pensar, tiene más sentido que haya revivido a Apolo y no a Gio, aunque si hubiese revivido a Gio como Gio R, realmente la batalla sería más complicada para Mega Man, ya que no es fácil luchar contra ti lo mismo. Ok, ok, retomando lo anterior, Gio vence a Apolo, logra llegar al planeta FM, vence al resto de jefes R de Sirius, que estos son una copia de los originales, y parece que el único caso de resurrección fue el de Apolo, ¿No? Bueno, Gio llega al final en donde tiene una disputa moral con Renegado por el metal de Mu, y pues tiene en sus manos la disputa de salvar a un pueblo, el pueblo de su rival, o el pueblo de su amigo, obviamente no olvidemos que Gio hizo su banda hermano con Cepheus, y como Gio sabe que la familia es lo primero, no por nada se feuje su hermano, decide salvar al planeta FM, así que rota encebollado y se va, luego se encuentran con el dúo dinámico, en donde nos explican que son clones y bla 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 bla, Gio llega a donde Sirius, en donde este se comporta como un niño, hasta que Omega lo hace emputar, y comienza la wave, al final como Gio es el prota, le ganan a Pete, y termina su reinado de terror, no sin antes dejarnos una maldición, ya que antes de morir, Sirius nos deja el metal de Mu a nosotros, entonces nos dice que viviremos una lucha eterna con Renegado, y lo dicho es hecho, Renegado nos amenaza de muerte, y pues fin, que pudimos aprender de esto, que Sirius tiene una colección inmensa de maravillas universales, ah y que también puede viajar por el multiverso, ya que pudo revivir a un Apolo de otra dimensión, y de seguro fue el causante de traer a los tres Spider-Man al cine, y bueno que este tipo realmente está roto, no mato a Mega Man porque el guion no lo quiso, y bueno Chavisa, hasta aquí mi resumen con teorías de los post-games, bueno adiós, bye chau